Los hijos parecen nacer con el deseo de imitar a su padre, entonces los padres sacan el mejor partido de esa inclinación natural mientras su hijo es todavía pequeño. ¿Pero qué deben hacer? Bueno, siempre que sea posible incluir a sus hijos en sus actividades diarias como en las tareas domésticas. Nada hace más feliz a los pequeños que trabajar al lado de su héroe y de su modelo favorito. Además de realizar tareas con tu hijo, también juega con él, porque los beneficios de hacerlo van mucho más allá de divertirse juntos, ya que según los expertos, los padres que juegan con sus hijos los ayudan a tener más iniciativa y a ser más valientes. Pueden innovar tratando de hacer cualquier actividad con sus hijos, sorpréndelos y verás los hermosos resultados que se obtienen. Y hablando de innovar, te invitamos a ver la siguiente sección con Alberto Herrera, Innovando al Mundo. Bienvenidos una vez más a esta sección Innovando al Mundo. En este mes de los padres, les presentaremos algunos objetos que a todo papá le encantaría tener. Comenzamos. Para su oficina, ¿a qué papá no le gustaría tener la Horizon 2? Una tablet de 27 pulgadas que también se convierte en PC. Su sistema operativo cambia dependiendo de qué modalidad estés empleando. Reconociendo hasta 10 dedos simultáneamente. Y también contiene aplicaciones para la diversión en familia. Para el hogar, todos sabemos cuánto disfruta papá al relajarse enfrente del televisor. Así que, ¿por qué no? El primer televisor de su generación. La Samsung Vendable. Una pantalla plana que, con solo apretar un botón, se convierte en curva. Con modelos que llegan hasta los 11 millones de pixeles. Desde 85 hasta 105 pulgadas. En una resolución en alta definición. Y que, por supuesto, es un Smart TV. Para el uso diario, tenemos en primer lugar el Sony Smart Band. Una pulsera de tamaño como cualquier otra. Pero con un contenido único. Adentro de ella tiene un pequeño cerebro llamado Core. Que te permite sincronizar con tu teléfono y así mantener una medida de todas tus actividades. Lo que hace especial a esta pulsera es que la exactitud que tienen sus mediciones son impresionantes. Ya sea para el trabajo, el ejercicio o el descanso. Ya que cuenta con una pila que puede durar hasta 4 días. Y para terminar, tenemos el celular que papá debería tener. El LG G Flex. El primer celular con pantalla ajustable. Mantiene una posición curva, pero se ajusta a la cara a la hora de hablar por teléfono. También cuenta con una carátula que se repara a sí misma. Claro que, tomando en cuenta golpes pequeños. Haciendo este el celular perfecto para un padre con niños juguetones. Pero esto no impide que cuente con una cámara de 13 megapíxeles. Una pantalla de 6 pulgadas. Una batería de larga duración. Y una interfaz inteligente. Sin duda alguna, los padres estarán de acuerdo que estos asombrosos aparatos han innovado al mundo. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!